¿Qué es la poesía universal? Conozco a Rilke enseguida y luego pues encuentro a Thiers Elliot en edición bilingüe, ¿sabes? O sea que el salto lo hago inmediatamente, o sea hago esto San Juan, Quevedo, generación del 27, Rilke Elliot, es un... me aparto, con esto me voy apartando de lo que pueden hacer mis compañeros y ya cuando llega el descubrimiento de Holland eso es importantísimo. Porque yo había dejado de escribir seis años, ¿no? Se traduce, que el primero que lo tradujo fue Ripelino, que lo voy a conocer al resto de Europa, ¿no? A partir de la traducción de Ripelino se traduce al español Una noche como Hamlet, entonces descubro a Holland y es que mi poesía va evolucionando y cambiando de manera absoluta. Entonces, mis apoyos no españoles en este momento son mucho más fuertes. Sin que nadie supiera quién era Holland, una persona me trae este libro, yo lo leo, dejo de leer cualquier otra cosa durante un año y así empiezo, hasta que, pasado un tiempo, me decido a acercarme al poeta, ¿no? Entonces, cuando me entero de que es un hombre que está encerrado, que no quiere ver a nadie, por motivos políticos, etc. Pues yo, de momento, intenté ponerme en contacto con su traductor, que era Favlo Belsky, que vivía en Praga, ¿no? Y, en contacto con él, le mandé un poema que yo le había dedicado a Holland, y sabiendo que Holland no quería ver a nadie, pues no hice nada más. Pero este hombre, sabiendo que estaba muy enfermo Holland, le tradujo mi poema al checo. En ese momento salió el libro que yo escribí, después de haber leído Una noche como Hamlet, que se llama En busca de Cordelia y poemas romanos. Entonces, se lo mandé a él, le mandé dos ejemplares, uno para él y uno para Holland, pidiéndole que le tradujera una dedicatoria. En ese momento, Holland me contesta mandándome un libro. Entonces, yo le respondo y le mando un poema, que es el primero de Campa, que se titula Amor. Y supongo que siempre está este traductor, Favlo Belsky, por medio. Entonces, Holland ha leído el poema, o sea que Favlo Belsky se lo habrá traducido. Y me dice, yo he presentido este poema, usted está conmigo, puede venir a verme. Entonces yo cojo el avión y me presento. No me habló en todo el rato, no me miró, y yo estaba ya muy inquieta. Entonces, al final, yo le llevaba flores, unas rosas, vino y poemas. Él hizo caso al vino, se escondió detrás de las rosas, y a los poemas no los miró. Pero al despedirme, yo le dije al traductor, dígale que ahí hay unos poemas que están dedicados a él, que son mis primeros poemas de amor, y que lo sepan. Entonces, él se puso a temblar al abrir el paquete. Se puso de mil colores, una cosa impresionante. Luego me cogió las manos, me las besó y me dijo, vuelva a usted. Y me dio todos sus libros en checo. Entonces yo supe que tenía que estudiar en checo. Si volvía, tenía que poder hablar en checo con él. Sobre el pétalo leve, ondea la sombra de una mariposa, y cae al lago a un gemido. La corriente es un vórtice que aglutina la noche, y desde esa noche la voz se multiplica, emerge, asciende a los árboles, corre por las nubes, danza, llueve, danza, llueve más allá del mar, abriendo el horizonte, la línea discontinua sin fin, que aún a nuestras horas dispares hasta que la galerna las dispersa.